Ahora nosotros comenzamos a desarrollar las notas que tienen que ver con un importante acontecimiento que se realizó en la semana que estamos atravesando. Se trata de la apertura de la escuela de conductores. Estuvieron los docentes, la gente que asistió a la charla y está interesado en este curso. Bueno, y este es el informe que registramos. Lorena y Carlos, antes que nada, muy buenas tardes. Son los instructores de la escuela de manejo. Hay una reunión ahora que se va a llevar a cabo. ¿Sobre qué va a tratar esta reunión? Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecemos a la gente que se hizo presente para poder explicar un poco lo que es el formato y la forma de trabajo de la escuela de conducir o cómo nos vamos a manejar acá en Chabás, ¿no? Nosotros ya venimos con un formato de trabajo que hace cuatro años, que va a ser cuatro años que la escuela está trabajando en la provincia de Córdoba y en algunas localidades de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, la reunión de hoy se basa fundamentalmente en explicarle a la gente cómo es el formato de trabajo y ya juntar los 20 alumnos que van a hacer el primer curso y que se dará inicio el día cuatro con la parte teórica, digamos, que se tiene que cumplimentar. ¿Están previstas ya las condiciones que va a tener el curso? Sí, todo el mundo lo puede hacer, salvo... hay solamente una... una... como una pequeña clausulita que los mayores de 60 tienen que tener el psicofísico, pero el resto puede hacer cualquier... o sea, cualquier persona mayor de 18 años, obviamente, para que pueda sacar su licencia clase B1, que es la licencia que... digamos, la primer licencia que sacarían en el caso de hacer el curso. ¿De cuántas partes consta el curso? En principio... bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por estar. En principio la parte teórica, que es obligatoria, donde se va a trabajar durante tres días, tres módulos de dos horas aproximadamente cada uno. Luego se pasaría a la parte práctica, donde vamos a trabajar 10 clases de 35 minutos reloj, donde el alumno va a tener tres etapas, donde se trabaja primero aquí en el parque, bajo tránsito y después destrezas y maniobras en lo que es el tránsito real. ¿En sí cuánto tiempo dura el curso? Aproximadamente tres semanas, siendo bien exhaustivos, tres semanas. Y digamos intenso, un curso en el cual las prácticas son de lunes a viernes de manera intensa. O sea, todo... El compromiso, ¿no? Todos los días los alumnos van a tener su clase de 35 minutos, digamos, es intensivo. Hemos visto recién los automóviles que se van a utilizar para el curso. ¿Han hecho alguna reforma o ya habían directamente así de fábrica? No, no, de fábrica no. Son autos que están modificados para escuelas de conducir. No todos los talleres realizan este tipo de modificación, que es una pedalera doble comando, que en este caso nosotros utilizamos embrague, freno y acelerador. Y bueno, no, se modifica en talleres especializados a este tipo de reformas. ¿Hay un tipo de circuito estipulado para la enseñanza o lo van manejando ustedes? Bueno, depende de la localidad. Por ejemplo, aquí en Chabás tienen este parque que está espectacular, ya estuvimos guiseando un poquito, así que se puede trabajar bien la primera etapa, sobre todo con el principiante. Y después, bueno, se va localizando en la zona urbana, el mediano y el bajo tránsito, y después se pasa al alto tránsito donde se realizan maniobras, travesía, como en este caso tiene aquí la comunidad de Chabás, y todo el área semaforizada. ¿El curso en sí tiene un costo? Sí, el costo del curso es de 850 pesos el curso completo. ¿Con la licencia incluida? Ah, perdón, con la licencia ya incluida, que bueno, la licencia en Rosario, por ejemplo, o en la zona donde nosotros vamos, tiene un costo alrededor de 100, entre 100 y 140 pesos. ¿Puedo decir que tres semanas es un tiempo justo para que el conductor aprenda? Todo depende de la voluntad y la actitud que traiga la persona para aprender. Si uno tiene actitud y voluntad y ganas de aprender, en 10 clases de 35 minutos se aprende lo que es la conducción básica para zona urbana. Bueno, muchísimas gracias por los minutos que nos ofrecieron. Ahí tienen las cámaras de Chaterco para agregar todo lo que ustedes quieran. No, gracias a ustedes. Entonces, solamente comentarles que los vehículos están equipados con doble comando y que, bueno, obviamente, como dijo ella, el formato de clases prácticas se divide en tres etapas, pero la persona sale mucho más rápido a la zona urbana porque, bueno, el instructor subsana cualquier error que pueda, digamos, cometer el alumno, a diferencia de un vehículo urbano que no tenga doble comando. Yo quiero aclarar algo, esta salvedad me parece importantísima. El trabajo se realiza en conjunto, se forma un equipo, ya sea con Carlos que es instructor o al que le toque conmigo, se trabaja muchísimo la parte psicopedagógica y sobre todo los miedos, con lo cual el trabajo se vuelve objetivo, a diferencia de un familiar que nos puede ayudar y el trabajo se dificulta porque es subjetivo, nos va a gritar, inclusive no tiene defensas para detener el vehículo en caso de alguna situación. Eso exige, la ley exige que estén equipados con un doble comando los vehículos. Correcto, para terminar, esta es la última. ¿Hay un cupo estipulado para el primer curso o se puede ser indeterminadamente? No, hay un cupo de 20 personas por curso porque no podemos dar más de 10 clases por día cada uno. Hay dos vehículos y los dos vehículos tienen que dar 10 clases por día. ¿Por qué los fundamentos? Porque desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde estamos dando clases y se trabaja con una media hora o 25 minutos que se para como para ir a buscar el otro alumno que viene y ya ir preparando la clase. Y no dan las horas diurnas porque ya sería manejo nocturno. Por lo visto el cupo de 20 personas lo va a superar, ¿va a haber otros cursos? Sí, esperemos que sí. En principio se va a utilizar el modo que fueron inscribiéndose por orden de llegada y así se van a juntar los primeros 20 alumnos y bueno, obviamente nuestra intención es poder volver y el objetivo fundamental de la Escuela de Conductores Primera Clase es satisfacer el alumno porque vemos que viene mucha gente con muchas expectativas. Entonces nosotros nos enfocamos a eso, a que el alumno se vaya conforme con el curso. Lorena y Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que siempre Jorge me deja sin palabras cuando ando sin el micrófono antes que yo. Ya les comento todo un poco cómo comienza todo esto de querer cumplir con esto de que habíamos dicho, de tener una escuela de manejo. Que sabemos que en las localidades chicas es una novedad. No estamos acostumbrados. Yo hoy los veía pasar con el auto doble comando. Y bueno, nosotros siempre trabajamos mucho en la prevención y la educación de tránsito y me parece que es un paso más, como siempre digo, que crecemos como localidad. Y la verdad que tuvimos la suerte, bueno, como le contó Jorge antes, como conoció a Lorena y a Carlos, la suerte de encontrar gente que más allá de la capacidad y de ser muy profesionales, son muy buenas personas. Van a poder compartir con ellos, se van a dar cuenta de la calidad de lo que estoy hablando.